Prepárense muchachas que ahora van a bailar El ritmo de tu papá que es el que le gustará Prepárense muchachas que ahora van a bailar El ritmo de tu papá que es el que le gustará Ay, aquí, pa' allá Ay, aquí, pa' acá Ay, aquí, pa' allá Ay, aquí, pa' acá Ya que es un ritmo nuevo el sabroso y pegajoso Y yo también me muevo, verdad que está sabroso Ya que es un ritmo nuevo el sabroso y pegajoso Y yo también me muevo, verdad que está sabroso Ay, aquí, pa' allá Ay, aquí, pa' acá Ay, aquí, pa' allá Ay, aquí, pa' acá Ay, aquí, pa' allá Y yo también me muevo, verdad que está sabroso Ay, aquí, pa' allá Ay, aquí, pa' allá Prepárense muchachas que ahora van a bailar El ritmo de tu papá que es el que le gustará Prepárense muchachas que ahora van a bailar El ritmo de tu papá que es el que le gustará Ay, aquí, pa' allá Ay, aquí, pa' acá Ay, aquí, pa' allá Ay, aquí, pa' allá Ay, aquí, pa' acá Ay, aquí, pa' acá Ay, aquí, pa' allá Ay, aquí, pa' allá Ay, aquí, pa' allá